¿Qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, manifestó que se deben investigar si los delitos por narcotráfico fueron cometidos por algunos integrantes de las FARC o por toda la organización. El anuncio lo hizo después de la captura del exguerrillero Jesús Santrich. Si estas actividades, una vez probadas, con toda la evidencia que parece que está al servicio de que esos hechos se cometieron, porque estamos hablando de 10 toneladas de droga, ellos deberían tomar una determinación en el sentido de que fuera un acto particular de uno de sus miembros que pertenece al Estado Mayor de esa organización o simplemente esclarecer si es la organización como tal la que está comprometida. Porque pues ya surten los interrogantes en relación de cómo se produjo esa exportación, de qué tipo de insumos se utilizaron, de en qué regiones del país se produjo la provisión de esa droga. En fin, tantos interrogantes que yo creo que deberían marcar claramente una distinción una vez se pruebe con las evidencias que ahí están sobre la mesa ya. Según el procurador, si se comprueba que la organización continúa delinquiendo, se trataría de una traición al proceso de paz y al pueblo colombiano. Catherine Castaño les informa desde Bogotá.